Ejemplo número 3 de la sesión 1 de Trabajo de Energía. Conforme el objeto se mueve a lo largo del eje X, desde X igual 0 a X igual 20 metros, actúa sobre él una fuerza F de X de la forma 20X menos X al cuadrado, 20 metros. Se termina el trabajo efectuado por F de X sobre el objeto durante este recorrido. Como lo han planteado, en nuestro problema, el trabajo efectuado por F de X es de incógnito. En este caso es una fuerza variable porque depende de X, tal como lo pueden observar ahí. El movimiento del objeto de rectilíneo dice que se mueve desde X igual 0 hasta X igual 20 a lo largo del eje X. Por lo tanto, podríamos aplicar la definición de trabajo utilizando la integral. El trabajo de una fuerza variable o que depende de X se puede establecer como la integral de X1 hasta X2 de F de X de X. Y esto lo podemos escribir de acuerdo a los datos que tenemos en el problema. X1 vendría a ser 0 metros. X2 vendría a ser 20 metros. La expresión de F de X sería 20X menos X al cuadrado. Y esto la integral respecto a un diferencial de X. Continuando un poco con la integral, matemáticamente esto quedaría que el trabajo no va a ser nada más que la integral de 20X. La integral de 20X sería 20X cuadrado sobre 2 o que es lo mismo 10X cuadrado. Evaluado desde 0 hasta 20. Menos la integral de X cuadrado sería X al cubo sobre 3. Evaluado desde luego desde 0 hasta 20. Esto lo podríamos evaluar como 10 que multiplica 20 al cuadrado menos 0 al cuadrado menos 1 tercio de los valores que serían 20 al cubo menos 0 al cubo. Con esto nosotros podríamos quedar claro que el trabajo efectuado por esta fuerza variable desde 0 hasta 20 metros. Y utilizando la calculadora van a darse cuenta que sería 1.33 por 10 a la 3. Así es como deberíamos enfrentar un problema de cálculo de trabajo cuando la fuerza es variable. Y esta fuerza depende de la posición. Ejemplo número 4 de la sesión 1 del capítulo Trabajo y Energía. El problema presenta la fuerza actuando sobre un automóvil que es paralela al eje X. Mientras el automóvil se mueve con una línea recta. El automóvil es a escala y tiene una masa de 2 kilogramos. La componente X de la fuerza varía con la coordenada X del automóvil como se indica en la figura o como lo observan ahí. Calcule el trabajo efectuado por la fuerza F cuando el auto se mueve desde X igual 0 hasta 7 metros. Vamos a decir desde aquí. Vamos a decir desde aquí. Hasta 7 metros que sería aquí. La encoguita es el trabajo efectuada por una fuerza variable. En este caso aplicamos lo que sería el concepto o la definición del área bajo la curva en una gráfica fuerza como una función de la posición. Sumaremos las áreas por encima del eje horizontal y restaremos las áreas por debajo del eje horizontal. Básicamente podríamos identificar el área 1 como el área de la parte superior. Podríamos llamar A1. Y el área 2, el área de esta parte inferior. La podríamos llamar A2. El trabajo efectuado por la fuerza F no va a ser nada más que, en este caso, el área 1 menos el área 2. El área 1 es el área de un trapecio. El área de un trapecio siempre lo vamos a poder calcular como base mayor. En este caso es 3. Base menor que es 1. Sería 3 más 1. El promedio de las bases. Multiplicada por la altura. En este caso la altura debería ser esta parte de aquí. Es 2. Menos. Hemos puesto el signo negativo. Sería el área de un triángulo. Que sería la base del triángulo. Que es 4, 6, es 2. Por la altura debería ser esto. 1. Y dividido para 2. Simplificamos el 2 con el 2. Este 2 también se puede simplificar con el de acá. Y te haría que el trabajo efectuado por esa fuerza. Sobre ese pequeño automóvil a escala. Sería igual a 3. Es importante tener en cuenta que cuando tenemos una gráfica F versus X. Esta fuerza paralela a este desplazamiento o la posición. Podríamos considerar el uso del cálculo de áreas. Para determinar el trabajo efectuado sobre el objeto. Ejemplo número 5 de la sesión 1 del capítulo Trabajo y Inventivo. En este problema nos dicen que un granjero engancha un remolque cargado con leña a su tractor y le arrastra a 20 metros. Estos 20 metros vendrían a representar el desplazamiento. Sobre el suelo horizontal como se muestra en la figura. El peso total del remolque y la carga es de 14.700 metros. El tractor es una fuerza variable FT que depende de la posición X. Y aparte está inclinada a 36.9 grados sobre el horizontal. X es la coordenada en metros del remolque. Una fuerza de fricción de 3.500 newtons se opone al movimiento del remolque. Calcule el trabajo realizado sobre el remolque. Lo primero que deberíamos considerar aquí. Es cuáles son las fuerzas que actúan o realizan trabajo. En el diagrama de cuerpo libre deberíamos reaplicar el peso del vertical hacia abajo. La normal perpendicular a la superficie de contacto. Hay una fricción que se opone al deslizamiento. En este caso sería una fricción. Con esta flexión. Y la fuerza FT que estaría desde luego de esta forma. Y que habría que descomponerla. Habría que descomponerla en FT coseno de phi. Para el eje X. Y FT seno de phi para el eje Y. Lo cierto es que las fuerzas que estarían realizando trabajo sobre la carga. Vendrían a ser la fricción. Está en contra del desplazamiento. Recordemos que en este caso el desplazamiento es en esta dirección. O sea, la fricción vendría a ser también FT. La normal, FT vertical y el peso están perpendiculares al desplazamiento. Por lo tanto, no realizan trabajo. Podríamos escribirlo de esta forma. El trabajo neto que se efectúa. De hecho, es lo que me están preguntando. Trabajo total. O trabajo neto que se efectúa sobre la carga. Sería igual a. El trabajo del peso. Más el trabajo de la normal. Más el trabajo que efectúa FT. La fuerza del tractor. Y más el trabajo de la fricción. Ocurre que. Como el peso es perpendicular al desplazamiento. Y la normal también es perpendicular al desplazamiento. El trabajo efectuado por estas dos fuerzas. Vendría a ser. Cero. Faltería considerar únicamente el trabajo de FT. El trabajo de FT. Lo podemos calcular como. El trabajo de la fuerza del tractor. Como la integral. De X1 a X2. De FT de X. Únicamente en su dirección X. De 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 X. Y esto obviamente lo podríamos describir como la integral. Desde 0. De X. 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 efectuada por FT no va a ser nada más que continuando un poco con esto sería 400 coseno de 39 habría que calcularlo si ustedes hacen el cálculo de 500 por coseno de 36.9 y eso integran X la integral de X es X cuadrado sobre 2 500 por coseno de 36.9 les da 400 utilizando su calculadora van a darse cuenta que 500 por coseno de 36.9 es 400 la integral de X es X cuadrado sobre 2 evaluado desde 0 hasta 20 esto obviamente lo pueden escribir como 200 que multiplica 20 al cuadrado menos 0 al cuadrado y por lo tanto el trabajo de la fuerza del tractor sería 80 por 10 a la 3 ese vendría a ser el trabajo efectuado por la fuerza del tractor faltaría el trabajo de la fricción el trabajo de la fricción no va a ser nada más que como la fricción está en contra del desplazamiento el ángulo entre la fricción y el desplazamiento tendría que ser 180 grados el coseno de 180 es menos menos 1 sería menos 3.500 que es un dato de problema la fuerza de fricción por el desplazamiento que es 20 esto nos da menos 70 por 10 a la 3.000 de tal forma que al hacer la sumatoria y determinar el trabajo neto el trabajo neto sobre la carga efectuada por el tractor tendría que ser 10 por 10 a la 3.000 en este caso hemos resuelto un problema en el cual tenemos el trabajo de una fuerza variable y el trabajo de la fricción recordemos que el peso y la normal están perpendiculares al desplazamiento y por lo tanto no efectuó el trabajo el coseno de 90 es 0 adicional indicar que estamos considerando la fricción como una constante igual a 3.500 en la final de la fricción que con la fricción 20 y h Champagne y la fricción y a Gracias por ver el video.